La práctica sociocomunitaria fue pensada en la disciplina de didáctica de los procesos históricos y práctica profesional docente y también pedimos la colaboración a nuestros compañeros de seminario de historia regional y de historia americana, sobre todo la parte de contenidos disciplinares. Cuando nosotros pensamos esta práctica, al estar formando futuros docentes en historia, pensamos a ver a qué institución nos podríamos estar acercando y que pudiera ser fructífero lo que hiciéramos para la institución y para nuestros estudiantes. Ahí es que nos pusimos a trabajar con el Colegio Cambón. Entonces, ahí fuimos viendo desde qué lugar nuestros estudiantes podían trabajar con los estudiantes de la escuela secundaria del Colegio Cambón. En general, son chicos que son o no videntes o ven muy poquito y también por ahí tienen otras problemáticas. Entonces, a partir de ahí pensamos en acercarnos a ellos, ver cómo nuestros estudiantes podían trabajar con esos chicos y siempre teniendo en cuenta que teníamos que enseñar historia. En ese sentido, ¿qué tipo de producciones se han realizado en conjunto con esta institución? Bien, fueron varios encuentros donde nuestros estudiantes hicieron distintos videos porque la idea era mostrar la historia de Río Cuarto a través de distintos momentos de la plaza central. Entonces, para cada momento se hicieron videos y después la idea para este año era realizar una serie de folletos donde también apareciera la escritura en braille y la vamos a estar repartiendo el día viernes a las 10 de la mañana en la plaza.